Y sigo bravo Dicen que bravo yo soy, si señor Porque a la rumba le doy como al sol Porque el vacilo a todo el mundo le corté ¿Quién me dice ahora que de pie no me paré? Que mira que te tumbo, quítate Cuando me pongo a cantar y a gozar Todos me gritan así, bravo es No bravo de bolche ni de encerrones o no es Pero a mi manera, al diablo me la escapé Y esa es la razón Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé En la ciudad y en el monte mi historia yo contaré Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Mi bravura no es de bravo Pero el sabor yo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Al mundo le cantaré Por eso mira ya me colé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Seguro que me escapé Del diablo Me le escapé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé No te equivoques Recuérdate bien De nuevo El bravo lo sé Dale para allá Te voy a cortar las patas Bravo, bravo, bravo es Y sigo bravo lo sé No me digas mami que tú no me ves Y sigo bravo lo sé Bravo, permíteme aplaudir de otra vez Y sigo bravo lo sé Un saludo cariñoso pa' ti te curé Y sigo bravo lo sé Bravo, bravo, que el bravo es Y sigo bravo lo sé Ya la gente dice en el grito a coro que junto es Y sigo bravo lo sé 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 Oye que mira mami y usted no lo ve Y sigo bravo, no sé Bravo, permíteme aplaudirte por tercera vez Y sigo bravo, no sé Mamacita rica, mira que rico es Y sigo bravo, no sé